Osaki, despierta, Miguel despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Mi gente hermosa, estamos todo el equipo de la zona dinamita, fíralos a todos señores, mira por ahí todos, 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 todos Estamos en Peña de Bernal, aquí en Querétaro, estamos muy contentos de poder saludarlos y esperamos, vemos, perdón Las indicaciones, vamos a sacar los brazos a los lagos, por los cargos que tenemos en la zona Vamos a recorrer más o menos un kilómetro, vamos a llegar a un retorno, regresamos para la desplazación a los cuatro puntos Mirador al pueblo, pintura de trece, el frío de Chichimeca y la escuela de Calavera Si alguien quiere hacerte alguna ciencia, tenemos un chamán en la Calavera, una desplazación del frío de Chichimeca Hace lo que es la armonicación de la Peña, que es la energía y el incienso del copano ¿Vale? Vamos a hacer Sí, gracias Dale, que aproveche que... ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora mismo que pienso serrawl Más bien bájenle, ¿más ahí?! Ay, Ito, que le hace peso ¡B obtén el peso al peso! Más bien bájenle, ¿no? Jojo ��� Estuve caminando, llega allá arriba donde vemos, ahí está una persona arriba, hasta allí caminando dragging por el otro lado Anteriormente pues era gratis Hoy con la nueva administración de Morena Son 30 pesos por subir a la peña Chavo ruco Don Aregan peor que tú Dicen que si tú quieres Te puedes tirar de allá Pero solamente una vez en la vida Dicen que si tú puedes tirar de allá Dicen que si tú puedes tirar de allá Dicen que si tú puedes tirar de allá Como les decía Pongan mucha atención Porque allá mi compañero Toño Les va a hacer el examen Estamos en lo que llamamos El mirador al pueblo Bernal cuenta con un promedio de 14 mil habitantes Contamos con más de 138 hoteles Ya funcionarios Realmente la cárcel Hoy en día no ha cambiado mucho Porque es la delegación Ahí están encerrados los políticos Acá a este lado tenemos un estacionamiento Y a un lado ¿Normal? Sí, con ojo Con poco ¿Cómo es con poco? Ah, con un bombillo Lo prendes y El rechazo Oye, con el enfoque Es que lo tenías en otra Yo me subo en el carrito Porque O sea, obviamente No, señores No ¿Cómo me voy a presentar en la noche? Con una pata rota, literal Como en el teatro Pero rompete una pierna En tu primer presentación En esta no puede aplicar hoy Ay, allá hay Cuidado ¡Ay, mira! ¿Qué puede? Pueden tomar un bastón Para apoyar Están así como difíciles para andar Porque como son corridas Te estoy hablando a ti No a la cámara Eres bien chismoso Ya me di cuenta Muy bien Muy bien Hoy en mi espero es fachas Se me ocurrió Pero sí O sea, como está corrida La plataforma no me está costando el trabajo Solo que eran blancos Van a terminar negros Y los estrené hoy Muy, muy Muy normal Que uno venga aquí Bueno, es que no sabíamos Ya llegamos ¿Ya llegamos? Y yo hablando como Como taravilla Vamos, chicos Acompáñenme en chata ¿Qué es la clase? ¿Qué es la clase? ¿Qué es la clase? Tú ¿Qué es la clase? Tocaba la puta de pie derecho en este otro huequito de aquí. Se sostenía justamente de las piedras, de la roca, y se recargaba justamente hasta la piedra que tocara la espalda. Se agachaba un poquito en cunclillas y era más o menos la posición que tomaba justamente la mujer chichimeca para poder dar a luz. Se ve cruel, pero es la forma más práctica de poder dar a luz a base de la gravedad. Se dice que es un poquito menos doloroso y mucho más rápido la labor de parto. Ahorita... Cuando salió el bebé... No se golpearon. Ah, no, aquí estaba la chamanda frente a ella. Partía la incana para estar. Me cayó. Señores, le están haciendo una limpia a nuestro conductor para que ya no caigan más baches y lleguemos temprano a todos los eventos. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!